hola a todos y bienvenidos a nuestro canal estamos muy contentos de que estés nuevamente aquí con nosotros en este vídeo vamos a navegar la configuración de una oficina remota y las ventajas que tiene lo que conlleva esto así que siéntate relájate y disfruta del contenido que hemos preparado para ti para poder empezar vamos a dar clic en agent y dentro de ella vamos a ir a la parte de oficina remota y bien aquí como lo visualizamos en un principio solamente tenemos la oficina local esta oficina local se creó o viene preinstalada en este servidor de endpoint central en el principio generamos agregamos dos equipos y el día de hoy vamos a generar una nueva oficina remota la ventaja de tener una oficina remota es que yo voy a poder gestionar la tasa de transferencia cuando yo despliegue software parches o configuraciones a los equipos que yo tenga vale vamos a dar clic en at remote office dentro de armado office yo tengo que agregar un nombre como se va a llamar mi oficina remota yo le voy a un nombre que haga referencia a mi localidad al sitio o algún departamento que yo tenga definido vale aquí necesito la dirección ip bueno aquí me muestra la dirección ip del servidor central en este caso es la 3.194 el puerto web con el cual yo puedo realizar configuraciones modificaciones es el 83 83 y tenemos las opciones de cómo quiero que sea la comunicación que sea mediante un servidor de distribución como es el objetivo de este vídeo en el cual yo pueda elegir la tasa de transferencia la política de replicación o bien una comunicación directa una comunicación directa esta se va a basar en que este software o esta oficina remota también se va a instalar en este 3.194 la desventaja es que yo no voy a poder definir la tasa de transferencia esta se queda tal y como lo veíamos en la oficina remota local entonces para nuestro ejemplo no nos sirve en este caso vamos a darle clic aquí en el domenio de dios es d el computer name 4 la dirección ip del servidor que va a fungir como servidor de distribución tenemos que agregarle 3.177 aquí vamos a observar que se queda aquí esperando vamos a darle enter con eso ya queda ya queda registrado nuestra dirección y nuestro fqdn igual el puerto este puerto puede ser modificable sin embargo yo les sugiero que se quede ya definido como está el 384 el objetivo de este puerto es que haya comunicación entre esta dirección ip 3.194 y esta 3.177 lo que va a hacer es que este puerto va a estar censando va a estar compartiéndole actualizaciones el servidor de endpoint central para conocer si ese pues si el servidor está encendido o no vamos a generar nuestra política de replicación porque no tenemos ninguna como lo generamos en la política cuando creamos nuestras políticas de configuraciones bueno yo tengo que establecer mi política para saber cuándo voy a poder desplegar software y cuándo voy a y qué días vale en este caso vamos a ponerle su curso al misquad y aquí necesitamos elegir la tasa de transferencia la tasa de transferencia está en k bits en cada segundo vale este es un listado de ya valores definidos yo lo voy a dejar en 1024 tengan en cuenta la unidad que estamos utilizando para que ustedes puedan hacer las conversiones necesarias aquí se observa el intervalo de replicación en este caso está en minutos y bueno tiene definidos los dos podemos aumentarlo o disminuirlo dependiendo a las necesidades que tengamos ahora bien si recuerdan en nuestra política cuando desplegamos software estaban los fines de semana y en un inicio desde 19 horas lo voy a dejar en 18 esto que nos va a permitir que las 18 horas del viernes va a sincronizar el servidor de distribución con el servidor central que va a hacer le va a preguntar oye qué configuraciones tienes para mí que actualizaciones quieres que yo aplique a los equipos que yo tengo conectados le va a decir sabes que tienes tantas políticas hay que actualizar tengo estos parches tengo esta configuración entonces quizá bueno si podríamos dependiendo del requerimiento podríamos ampliar nuestro margen en este caso podríamos dejarlo desde las 10 16 horas al final de cuentas la comunicación que va a tener solamente la va a hacer con este servidor posteriormente ya que haya tenido todas esas configuraciones los agentes que tenga instalados que se comuniquen con este servidor de distribución bueno van a llevar a cabo la política que nosotros tenemos configurado o si ustedes ya tienen otra política bueno pueden aplicar esta para mi ejemplo lo voy a dejar de esta manera voy a darle clic en save y vamos a visualizar que también podemos habilitar la parte de proxy la parte si yo habilito la parte de proxy bueno necesito un servidor de proxy necesito un usuario y una contraseña para que yo me pueda autenticar así como el puerto para poder generar ese socket en este caso yo no tengo algún proxy entonces lo voy a deshabilitar tenemos el apartado de control remoto esto quiere decir que yo en alguna de las opciones que tengo que tiene en point central bueno voy a poder tomar el control remoto de los equipos que yo tenga agregados en este caso bueno vamos a dejarlo por defecto la compresión y la calidad del color si damos clic en la calidad del color bueno tenemos más opciones obviamente bueno algunas de ellas necesitan más ancho de banda que otras vamos a dejarlas como se tiene tenemos el apartado de OS deployment en el apartado de OS deployment quiere decir que yo puedo desplegar imágenes en mi inventario ¿qué pasa? yo necesito decirle dónde quiero que se almacenen mis drivers dónde quiero que se almacenen esas imágenes y eso yo lo puedo definir desde este momento para ejemplos prácticos no lo voy a habilitar simplemente vamos a hacer este paso y bueno vamos a tener la opción de instalación como lo visualizamos en el primer video cuando instalamos el agente a un equipo este lo hicimos por dominio también lo podemos llevar a cabo por dominio es decir si este servidor pertenece a dominio podemos desplegarle e instalarle el agente del distribution server en este caso no lo vamos a hacer de esa manera ¿qué pasa? si yo necesitara o me gustaría aplicarlo de esa manera tendría que aquí ya sea agregar una credencial o si ya tengo esta credencial registrada bueno tendría que seleccionarla y con este credencial se va a autenticar en Point Central para poder instalar este agente en este caso vamos a deshabilitarlo y si se dan cuenta puedo yo administrar ya equipos si yo aquí ya tengo equipos en mi inventario que quisiera agregar puedo darle aquí en Add Computers o bien si tengo equipos que me gustaría agregarlos e importarlos por mediante un archivo CSV lo puedo llevar a cabo para este ejemplo bueno vamos a darle clic solo en Add y una vez que termine de cargar me va a mostrar la oficina que yo he cargado en este caso mi oficina se llama MissQuack el agente aún no se ha instalado la política de replicación se llama sucursal MissQuack 1 y el equipo al cual quiero desplegar la gente se llama Workshop 4 es la dirección IP ahora bien en la parte de descarga de agente yo tengo dos opciones ¿por qué dos opciones? porque una está ligada a instalarle el agente del Distribution Server a Workshop 4 y posteriormente una vez que yo ya tenga instalado ese agente yo puedo descargar este agente para los equipos que yo quiero administrar ok vale entonces vamos a darle clic aquí en descargar agente de distribución listo se ha descargado vamos a ver la carpeta que lo contiene vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en nuestro servidor en algunos momentos vamos a esperar a que se termine esta tarea para posterior instalar el agente manual una vez que haya descargado el agente y lo haya transferido al servidor de distribución vamos a darle clic derecho vamos a darle clic en ejecutar como administrador esto lo que va a hacer es abrirnos un wizard con las acciones que nosotros debemos de llevar a cabo vamos a darle clic en en siguiente aquí vamos a poder observar si es necesario que ustedes cambien la ruta donde lo instalen lo pueden hacer si no lo pueden dejar por defecto vamos a darle clic en siguiente vamos a darle clic en siguiente y esto lo que nos va a generar es que podamos instalar de manera manual en nuestro servidor de distribución como podrán observar se ha instalado satisfactoriamente vamos a darle clic en clause vamos a regresar a la configuración inicial de endpoint central y se dan cuenta en este momento bueno mostramos como que estaba listo para aplicarse vamos a actualizar nuestra interfaz de usuario y si se dan cuenta bueno ya el equipo ya se visualiza como instalado ahora no tengo equipos aún los cuales yo pueda visualizar que ya tenga la gente esto lo podemos llevar a cabo en un segundo video para mostrarles los detalles o las acciones necesarias sin embargo bueno vamos a visualizar la mayoría de las columnas que se visualizan tenemos que se instaló correctamente nuestro servidor de distribución cuando se realizó la versión que tiene y la política de replicación como lo veíamos en el inicio así como las acciones que yo pueda llevar a cabo la este la puedo visualizar el resumen de cada cuando se está haciendo la sincronía con el servidor de el servidor central entonces estas son las opciones que podemos visualizar hasta el momento por el momento es todo les agradezco mucho su tiempo gracias gracias por ver nuestro video para conocer más sobre este y otros temas visita nuestro sitio web no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas nuestros próximos videos nos vemos en el próximo video ¡suscríbete al canal!